¡Ay, chicos! Estoy solita en mi habitación y no tengo nada que hacer. No sé dónde está mi hermano Ale, no sé dónde está mi hermano Tim. ¡Uy, esto! Esto de verdad me sigue dando miedo. ¡Toma! ¡Toma! Escondido ahí. No sé... ¿Qué tengo acá? ¿Por qué hay un plátano atrás de esto? ¡Toma también plátano! No sé qué hacer, chicos. Estoy muy aburrido. ¿Sabes qué voy a hacer mejor? Voy a ir a buscar a mi papi para ver si mi papi sabe dónde están mis hermanos. ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Oye, papá! ¡Hola! ¿Cómo estás muy animado? ¡Sí! ¡Hoy estamos de la mejor manera! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Ay, me caí! ¿Por qué? ¿Tienes necesidad de que te lances de un segundo piso? ¿Cuántas veces estarás reventando el cuello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cállate! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¿Por qué estás con tantos ánimos? ¡Porque hoy no te voy a dejar tomar esto, Morita! ¡Hoy se te acaba tu día! ¡De...! ¡De...! ¡Ya! ¡Ya! ¡No quiero que tomes más! Oye, pero ¿tú no te acuerdas algo que yo te dije ayer que tenías que estar? Sí, Morita. ¿Sabes por qué estoy así? ¿Qué? ¿Por qué estás así, papá? ¿Qué pasó? ¿Por qué lastimosamente me diagnosticaron que me iba a enfermar en cinco segundos? ¡Ah! ¡Wow! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Qué te pasa, papá! ¡Se escucha como si estuvieses enfermo! ¡No, Morita! ¡Me acabo de enfermar! ¡Papá, te estás convirtiendo en lo que juraste destruir en un timo! ¡No, Morita! ¿Qué pasó, papá? ¡Ya no puedo más, Morita! ¿Pero por qué te ha pasado? ¿Por qué estás enfermo? Justamente iba a ir a tu cuarto. ¡Ven, sígueme! Iba a ir a tu cuarto y aquí te iba a encontrar y te iba a decir ¡Hola, papá! ¿Dónde están mis hermanos? Así, papá, 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 papá Y no te encontré en tu cuarto y de hecho estamos felices y ahora estás enfermo. Yo ya no te entiendo. Y esa es mi polaridad. No, Morita. Lo que pasa es que hizo el médico y el médico me ha dicho ¡Estáte feliz un momento porque en una hora te vas a enfermar! Entonces llegué aquí muy feliz ¡Pero justamente llegué para enfermarme! Pero, papá, una pregunta. ¿Sabes de qué es momento? Morita, un reto de likes. ¡Un reto! ¡Uy, papá, tranquilo! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Ale? ¡Un reto de 180 likes, Morita! ¡180 likes con mocos para más videos! La palabra es mocos. ¡Mocos, mocos, mocos, mocos! ¡Sí, ustedes la escriben! ¡Yo les doy corajosito! ¡Oye! ¡Oye, Morita! ¿Qué es esto? ¿Cómo? A ver. Esto, esto es... Espérate. Dice spray... ¡Es un desodorante! ¡No, pero, Morita! ¡Desodorante, desodorante, desodorante! ¡Toma, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡No huelo a nada! ¿Qué parte no entiendes aquí? ¡Cochino, cochino! ¡Estoy enfermo, Morita! ¡No huelo a nada, Morita! ¡Tararararar! ¡Oye, Morita! ¿Puedes dejar de tirarme spray encima? ¿Por qué estás cochino? ¡Hay que limpiante! ¡Ahí está! Oye, pero me vas a cuidar ¿O no me vas a cuidar? Pues sí, yo te estaba trayendo tu cuarto Para que por lo menos descases un rato en tu cama Pero ni siquiera te pones en tu cama Así que sígueme, ¿por qué vamos? No, porque si me pongo en mi cama, voy a saltar ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué vas a saltar en tu cama? Morita Ay, morita ¿Qué pasa? Mira, ¿sabes qué me dijo el médico que me hiciera? ¿Qué te dijo el médico? Ay, me comí algo ¿Qué te dijo el médico que hicieras? El médico me dijo, mira Lo que tienes que hacer es tomar un pollo caliente con carne caliente Ok, no te preocupes, papá Yo te voy a cuidar Porque te vamos a hacer la mejor comida de este continente Mira, papá Tengo un pollito Un pollito, pollito Vamos, morita, cocina lo que quiero Quiero curarme, morita Ahí está Mira, papá ¡No! Ay, Dios, no puede ser Pollito, pollito La persona que me tocó para cuidarme es más tonta que yo Pírate 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 Oye, ¿por qué estás sentado todo el rato? Párate Tonto Porque, morita, estoy enfermo y no puedo caminar bien No me importa, voy a ser pollito Pollito, pollito Pollito, pollito Pollito Ahí está Vamos a la mesa Te sirvo todo, pollito Porque estás todo moroso Muchas gracias, morita Ahí está Muchas gracias, morita Morita, con el click, morita Ahí está Ahí está Tu pollito No, 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 no Muy rico, morita Ahora es la carne La carne Oye, pero eso no debería hacerte bien Tranquila, tranquila, papá Te voy a dar carne Tú, tranquilo Papá, papá Vamos a cocinar la carne Oye, morita Morita, no importa si te tosó encima de la cara Pero sí me importa No, váyase para allá No me tosa Toma su carne Sientese a comer Ahí está Me voy a sentar a comer Leche para allá Llámate para el frío Miam, 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 miam Mira, esta leche Para que no sepa qué Pero tómate esa leche, por favor No me tomo Morita, pero, a ver, ¿tú no entiendes de que la leche está fría? Tómate la leche o me enojo Toda, toda la leche Bueno, toda, sí, toda Pero la caja no, papá, ¿qué te pasa? Morita ¿Y por qué estás bien? Porque me estoy enfermando Escúchame, te voy a hacer un cafecito Un cafecito, un cafecito ¿Un café? ¿Aquí cómo se hace café, Morita? No sé, la verdad, voy a experimentar, no sé Morita, yo te iba a decir que lo siguiente Que me dijo el doctor que comiera Era cloro, para que me sanara Oye, ¿de verdad? Mira, encontré, encontré cloro Para ti Cómete eso, ¿seguro que eso te va a sanar? Ay, ay, ay ¿Está todo bien? ¿Seguro? Yo creo que te tienes que tomar el aceite de oliva Que está ahí atrás, mira Ese verdecito El aceite también Me tomó el aceite El aceite también Morita, me siento peor de lo que me sentía antes Ay, yo no sé qué Mira, ahorita, ahorita vengo Voy al baño Ay, qué raro que no Voy al baño porque Morita No te preocupes Me voy al baño Ay, Dios mío, mi papá Mi papá se está sintiendo muy raro Pero bueno Yo voy al baño Y ahorita vemos ¿Qué está haciendo papá? Morita, ¿estás en el baño? Eh, no No, abuelo ¿Qué? Pero No ¿Por qué el agua no se va? ¿Ale? ¿Ale? ¿Dónde estás? ¿Ale? Bueno, no pasa nada Voy al baño No te preocupes Está todo lleno de agua ¿No lo ves? No No está lleno de agua ¡Churosos! No pasa nada Yo estoy aquí en el inodoro Haciendo mis necesidades Morita, Morita No me siento bien, Morita Morita No, no, yo no Espérate papá Pero Ay, no No, no Qué asco papá Y me acabo Morita ¿Por qué me acabas de vomitar? Guido, ¿qué te hice? No Morita Morita No No, mi papá Me acaba de vomitar En Cuyos, Daddy Oye, por cierto Si está lleno de agua Yo no sé por qué Tú no estás viendo Que todo está inundado No, no está inundado Y de hecho Está tan inundado Que abro la puerta Y el agua sigue inundado O sea, literalmente Está hasta arriba Una cosa de locos Pero bueno No No No